El Hijo del Sol El Hijo del Sol Buscándote estoy Tal vez no te encuentre Quizás te perdí Para siempre amor Y recordaré tu mirar Tu sentir No te puedo olvidar Y sufriré Añorando el ayer No te puedo olvidar Herido de sombras Por tu ausencia estoy Solo la penúmbara Me acompaña hoy Perdido tu amor No podré disfrutar Jamás No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y recordaré tu mirar Tu sentir No te puedo olvidar Y sufriré Añorando el ayer No te puedo olvidar No te puedo olvidar Herido de sombras Por tu ausencia estoy Solo la penúmbara Me acompaña hoy Perdido tu amor No podré disfrutar Jamás Gracias por ver el video.